Hola, soy Magali Domínguez y formo parte de la red estatal de nutrición. El día de hoy quiero compartir contigo la siguiente receta. Estos son los ingredientes. La pechuga de pollo hay que picarla en cuadritos y recuerda que la harina la podemos hacer licuando la avena. Pasamos los cuadritos de pollo por un sartén, únicamente para sellarlos. Mezclamos la harina con las especies y salpimentamos el huevo. Pasamos los cubitos de pollo por el huevo, después por la harina y la ponemos en una charolita que podamos meter al horno. Llevamos al horno a 200 grados centígrados por 10 minutos. Dejamos enfriar un poquito. Agregamos la salsa y listo. Si no te gusta el picante, puedes utilizar otro tipo de salsas o también dejarlas natural. Te invito a revisar las demás recetas y toda la información que la red estatal de nutrición tiene para ti.